¿Ves? Escúchalo. Y aquí tenemos la final internacional de Gijón. Super internacional, con un caribeño, jamaicano, y contra Enol. Por Gijón, claro, obviamente. Obvio. Obvio, se nota claramente quién es quién. El que está sacando es Enol, que tiene un estilo muy suyo. Y Javi, que así se llama, se ve claramente la camiseta de los oscuros. Esto es una gran rivalidad desde hace siglos, dos años. Se está desesperando, no, porque no consiguen ganar.